solamente mía capítulo 51 quiero mandarle un saludo especial a todas las chicas y chicos el día de hoy y alguien les falleció un familiar y recuerden qué el reino de dios está esperando por todos nosotros a veces se adelanta para algunos pero recuerden los recuerdos avivan eternamente el espíritu de ese ser por eso tenemos que aprovechar disfrutar y valorar a quienes están vivos el día de hoy de muchas maneras para los que son gratos y reciben bien el cariño hay que dar todo lo mejor de nosotros por estas personas y que en paz descanse y dale dios el descanso eterno y que brille para ella la luz perpetua ahora sí nos vamos con el episodio 51 así como el área 51 como la ven a salir de la iglesia fueron recibidos por una lluvia de pétalos de rosas de todos los colores y semilla de girasol los fotógrafos y reporteros los abarrotaron y los flashes de cámaras no se hicieron esperar albert dio algunas palabras a la prensa posó para las cámaras con su esposa y con la tía alroy algunos invitados se agruparon para felicitar a la nueva pareja dejaron la iglesia para trasladarse a la celebración la mansión andry nunca antes vio una fiesta tan pomposa como la boda de albert y candy la servidumbre portaba su uniforme de gala la orquesta interpretaba una alegre música había abundante comida todo tipo de bebidas elegancia belleza natural gracias a los lindos jardines y bosques que rodeaban la mansión se escuchaban risas carcajadas gritos de niños juguetones había mucha gente elegantemente vestida por todas partes dorothy acompañó a candy a su habitación para quitarle el velo y cambiarle el peinado dejó el moño abajo lo cambió por un peinado recogido a los lados y suelto por detrás adornado con pequeñas flores en el transcurso de la celebración candy vio una gran cantidad de caballeros en kilt el traje tradicional de los esqueceses dije escoceses no dije en escaseces dije escoceses como la ven la tía abuela había invitado familiares en wallace irlandia inglaterra y escocia albert presentó a su esposa cada una de las familias y recibieron amablemente fueron arras ellos fueron recibidos amablemente por todos como la ven entre los invitados estaba la familia colby gray saludó a los nuevos esposos y los felicito cordialmente albert y el señor colby habían concretado negocios y conversaban un rato mientras que a poca distancia candy hablaba alegremente con patty y annie el embarazo de la morena estaba avanzando grande espero espero que no esperen mucho tiempo para tener su primer hijo le dijo ella a can la rubia se acercó al oído de su amiga y casi angustiada dijo annie estoy nerviosa por esta noche confía en él no sientas vergüenza es tu esposo dios ha bendecido tu unión le dijo en voz baja tomándola por el brazo demuéstrale lo mucho que lo amas busca su felicidad antes que la tuya lo demás vendrá por sí solo de que hablan en tono bajo interrumpió patty curiosa cuando te casas te contaremos respondió annie con una sonrisa hola chicas era dylan buscando a patty amor te estuve buscando por todas las partes por todas partes este lugar es tan grande que me perdí los hermanos y los hermosos ojos verdes la veían enamorados dylan más te vale que te portes bien con patty seas un buen esposo dijo annie fingiendo rigidez en su voz así es dylan eres como mi hermano pero si te portas mal con patty te las verás con todos los andry era candy fingiendo sedita y con los corwell britter volvió a hablar la morena y con los sobrain dijo para ti misma y yo qué hice de malo ahora exclamó el joven divertido confundido rascándose suavemente la cabeza chica déjense de bromas les tengo una gran noticia de qué se trata preguntó para te al reconocer la chispa en los ojos de su prometido albert va a financiar el desarrollo de los prototipos para la terapia radioactiva también con la manufactura y futuras investigaciones los chicos estaban muy alegres y entusiasmados por la noticia y siguieron discutiendo el tema por un rato el doctor leenard y su esposa estuvieron presentes y le entregaron tarjetas y regalos de sus compañeras sus compañeras enfermeras que no habían podido asistir los nuevos esposos conversaban con el doctor martín quien les contó que había engrandecido su clínica feliz cuando candy le preguntó si había dejado de tomar licor el hombre sonrió picaresco tomando rápidamente una copa de champaña de una bandeja pasando frente a él el licor en moderación no es malo al contrario alegra el corazón dijo con gran sonrisa los chicos sonrieron después que el sol se ocultó comenzó el baile formal en el salón principal de la mansión la orquesta tocaba a todo su apogeo las parejas bailaban llenando todo el salón los rubios bailaron una tras otra pieza era su noche estaban felices de finalmente estar juntos casi se desmaya al escuchar que la orquesta tocaba las primeras notas de aquel vals que no había podido bailar con su príncipe durante la noche de gala amor el pretens de emile waltenfeld albert le dijo que también había sentido lo mismo que había añorado tenerla en sus brazos aquella noche mientras bailaban se veían con dulzura y sonreían tiernamente el vals tenía notas refinadas y suaves como una dulce y delicada caricia o como el más tierno de los besos se hacían intensas como una noche de embriagante y apasionado amor después seguían calmadas y armoniosas como cuando una pareja camina espacio en la vida tomándola de la mano disfrutando los hijos la amistad alegrías paz y tristezas casi al final de las notas se volvían intensas como indicando que el amor no se puede descuidar la llama del amor debe permanecer encendida la bella música cerraba con notas recurrentes y fuertes indicando que el amor debe de prevalecer hasta el final de la vida a través de la muerte hasta una eternidad amor en primavera la música atravesaba sus corazones sin piedad él la veía con todo su amor sujetándola majestuosamente sus brazos con un aire de posesión se movían ellos se movían armoniosamente como a un solo cuerpo eran definitivamente el centro de atención una luz de felicidad y amor lo rodeaba como a una pareja viviendo un cuento de hadas el príncipe de los cuentos después candy bailó con su hermano tom y más tarde con su hermano jimmy quien había crecido mucho y era todo un hombre la noche estaba avanzada los esposos se retiraron a distintas habitaciones a cambiarse antes de partir en su noche de bodas él se puso un traje negro con un chaleco y con bardín negro combatín albert corbatín pequeña camisa blanca ella un vestido blanco con manga corta con encajes y listón de satín en la cintura cambió las joyas y puso aretes y collar de perlas blancas se quitó las florcitas que adornaban su cabello pero se dejó el mismo peinado se reunió con su esposo y juntos salieron de la mansión afuera se despidieron de la tía y algunos de los invitados candy habló brevemente con annie y se abrazaron los esposos entraron al auto dijeron adiós y partieron albert manejó un rato luego se desvió y comenzó a entrar en el bosque la noche era fresca solitaria y serena ella sonrió entendiendo que se dirigía a la casa de campo él correspondió de la misma manera notando que ella le agradaba la idea antes de entrar pupé saltó en los brazos de candy pero no iba solo su familia lo acompañaba desde los brazos de ella pupé emitió un sonido como diciéndole a su familia que los humanos eran amigos por lo que se acercaron dócilmente a los rubios albre y candy sonrieron y acariciaron a todos los integrantes de la nueva familia pupé luego hicieron su aparición una pareja de venaditos y conejos albre y candy los saludaron y poco a poco los animalitos invitados se fueron retirando pupé me salvó la vida intuyó que algo malo iba a pasar por eso saltamos al tren saltamos del tren pequeño 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 pupé en verdad los animales pueden ser un verdadero amigo albert cambió su atención tomó a su esposa en los brazos entrando por el umbral siguiendo la tradición ya dentro se puso de pie candy vio todo totalmente distinto más elegante pero siempre acogedor alguien había cocinado un banquete porque la casa olía a ricos aromas y el comedor tenía un pequeño buffet preparado y olía bastante a guamé y también a panteras cocidas se pusieron cómodos y decidieron comer un poco él abrió una botella de champaña y sirvió dos copas le comentó que había hecho un buen trato con el señor caray sobre las tierras del hogar de pony ahora ese inmueble le pertenecía a ella no podía creer su alegría hicieron un brindis para celebrarlo luego la rubia tomó otra copa de champaña y en pocos minutos albert se deleitaba al verla más alegre de lo usual por un rato los nuevos esposos hablaron de la boda y los invitados que habían llegado desde europa y chicago recordaron la primera vez que albert invitó a esa casa cuando era una niña y la hizo pasar la prueba que todos los pequeños animalitos la recibieron con aprobación recordaron con melancolía esos días sintieron como si alguien los hubiera unido desde aquel remoto día como si dios los hubiera unido desde hacía mucho tiempo atrás candy sabía que su conversación y entonces albert hacía todo lo posible para que estuviera cómoda y relajada por momentos veía los ojos de su esposo llenos de amor y pasión recorriendo su cuello y escote candy se sentía nerviosa pero también estaba deseosa de expresarle lo mucho que lo amaba se acordó de los consejos de annie que primero buscara la felicidad de su esposo más que la suya propia y quiso hacerlo feliz con sus besos al instante se sintió alejada ella estaba relajada por completo como adivinando él fue hacia ella y le ayudó a ponerse de pie y le abrazó tiernamente por la cintura sintió el cuello y su esposa dócil y se inclinó para besarla ella se puso de puntillas y él enrodió la cintura con sus finos brazos ciro mesándose con intensidad explorando cada parte de sus bocas él la acercó más de su cuerpo rodeándola totalmente en sus brazos se acariciaba en la espalda con desesperación al ver se detuvo y vio los bellos ojos esmeralda totalmente llenos de deseo te amo candy dijo con voz en ronquecida y yo a ti albert exclamó ella casi sin aliento él la cargó en sus brazos y subió las escaleras hacia el segundo piso donde estaba la habitación preparada especialmente para esa noche como la ve albert estaba como matrix recargado parece una pantera en celo como la ve parece una gominola con centro líquido como la ve había velas encendidas y floreros de dulce candy por todas las partes la decoración era un tono blanco contrastado elegantemente con los valiosos antiguos muebles de madera al cabo de un rato desde aquel cuarto se escuchaban suspiros quejidos y gemidos de placer a la mañana siguiente amanecieron dormidos de costado la espalda de candy en el pecho de su esposo él la tenía completamente abrazada y las sábanas cubrían parte de sus cuerpos en la tarde de su primer día como esposos decidieron ir de picnic a la colina de pone a tomar el té ahí al día siguiente partirían en su luna de miel que duraría tres meses si querían despedirse de aquel lugar tan especial para los dos la pareja preparó una cesta y llevaron todo lo necesario al llegar entendieron wow pero que genial tendieron un amplio mantel y acomodaron todo sobre él después que tomaron el té aprovecharon para leer un poco se acostó mirando el cielo y ella se dedicó a leer después de un rato de lectura ella tomó un poco de té para calmar la sed quiso reanudar la lectura pero al verla tomó entre sus brazos maniobrando que el cuerpo de ella quedará encima de él se besaron apasionadamente él comenzó a acariciar la espalda y después sus manos quisieron subirle el vestido pero ella lo detuvo albert quería liberar las cargas estaba acumulado de blanca se besaron apasionadamente él quiso subirle la falda ella lo detuvo le dijo que estaban al aire libre y que no podían hacerlo ahí él le pidió que se pusiera de pie y en un segundo apartó todo lo que estaba encima del manto y lo tomó en sus manos ella entendió su intención sonrió y dejó que continuara alber la envolvió con el enorme manto mientras la besaba apasionadamente los labios introdujo sus manos dentro del manto y comenzó a desvestirla ella acalorada le ayudó después de un rato el vestido cayó al suelo quitaron cualquier otro obstáculo de ropa que seguía hasta el cuerpo de can quedó completamente desnudo frente a él candy delicadamente abrió sus brazos invitándolo a entrar dejando al descubierto aquel bellísimo cuerpo que lo hacía estremecer albert se encendió de pasión parecía una pampera de esas que no han visto otra pampera en años como la ve albert se encendió de pasión entró en el hechizo la tomó la cintura y con fuerza la trajo hacia su cuerpo con toda la posesión buscando sediento los labios de su mujer candy sintió como todo su cuerpo se derretía del placer y fue entonces que lo abrazó sumisamente por el cuello cubriéndolo a ambos con el manto del amor después de amarse todavía acostados en el suelo abrazados y envueltos en el manto candy cuando nos conocimos aquí nunca imaginé que aquí mismo serías mi mujer me enamoré de ti ese día no sé otra cosa que pensar en ti es de entonces siempre se volver a verte pero nuestras vías siguieron caminos distintos tú siempre aparecías cuando más te necesitaba alguien insistía en unir nuestros caminos una y otra vez alguien sí dios tiene un plan para nosotros pequeña tú fuiste mi primer amor y el último mi amado príncipe mi príncipe de la colina te amo con todas mis fuerzas pequeña eres mía y en cuerpo y alma me haces tan feliz se besaron nuevamente la pasión se apoderó de ellos y se amaron otra vez para su luna de miel los rubios decidieron ir a escocia debido a que la guerra no pudieron visitar otras partes de europa decidieron pasar la mayor parte del tiempo en la mansión en glasgow donde había nacido él en verdad parecía más un castillo galoparon por la vasta inmensidad de la propiedad y quedaron tan encantados que acordaron regresar cada otro año pasaría una primavera en el cut la otra en glasgow después regresaron a lewwood ahí sería su casa luego fueron a california donde candy realizó su sueño de cabalgar por bellos valles y montañas junto a su esposo al ver la enseño a acampar al aire libre visitaron un enorme bosque llamado parque nacional yosemite donde vieron los árboles más altos frondosos y antiguos en todo el mundo habían unos árboles con guamib nalas también conocieron personas muy agradables y sencillas de tribus nativos americanas vieron a la tribu de los cachuchos como lo ven sintieron afinación con aquellas personas los unía el amor a los animales la naturaleza y la simplicidad en su estilo de vida el licut los jóvenes esposo llenaba la mansión con risas y atenciones el uno hacia el otro ambos se trataban con dulzura y ternura respecto mucho respeto cuando albert llegaba del trabajo candy lo consentía y lo trataba como un rey lo llenaba de atenciones caricias y besos cuando ella tenía que tomar alguna decisión importante siempre lo consultaba primero con él eso creaba armonía entre ellos porque siempre le daba lugar a su esposo como cabeza de la familia albert la consultaba en algunas de sus decisiones siempre tomaba una consideración la opinión de su esposa para luego llenar llegaban a una decisión final en ocasiones el magnate invitaba a su casa a clientes y todos se fascinaban ante el carisma y encanto de la rubia era amable atenta educada y excelente anfitriona juntos albericante hacían un buen equipo con las tareas de su casa candy era hacendos y llevó los riendas de la mansión a la perfección hecho que le fascinó a la tía abuela con visa candy es lo mejor yo no sabría qué hacer con la muchachita candy es que es tan hermosa la pequeña decía la tía del rey claro encantada porque le estaba tomando riendas a todo el asunto y a la abuela le conviene como la ven se ocupaba de los alimentos fueran saludables para todos pero especialmente para ella algo que la tía apreció mucho en todo lo que tenía que ver con su esposo se anticipaba a cualquier cosa que le pudiera necesitar y se aseguraba que él siempre tuviera sus alimentos listos a la hora su ropa limpia y lista para el trabajo albert no pudo haber escogido mejor esposa que candy ni ella el mejor esposo que él una noche albert encontró a candy abriendo un pequeño cofre que parecía tener un contenido especial porque tan misteriosa que guardas ahí a abrió el cofre son pétalos de rosas de aquel gigantesco ramo de rosas que recibí de ti cuando éramos novios mira también guardo el pendiente que perdiste el día que nos conocimos nunca supe cómo lo perdí gracias por cuidarlo todo este tiempo sonrieron y se dieron un beso en los labios